Comenzaron a preparar estas tierras en 2017 para crecer en plantaciones alimentarias dirigidas al incremento en peso y bienestar del canado. Con pasto de acaré y pasto mulato y un banco de proteínas con morera de 4,5 hectáreas. Tenemos un sistema de acuerdanamiento radial con 54 cuartones de 1,2 hectáreas cada uno de ellos. Y a raíz de esto se realizó todas estas actividades culturales de los pastos y se procedió ahora con la concentración de los animales. Traemos animales fundamentalmente de empresas genéticas del occidente del país pertenecientes a nuestro grupo de ganaderos, de acá de la Camilo Cienfuegos, de la Valle del Perú, de los naranjos, de la genética de Matanza y aportes también aquí de la bebé abogadita de nuestra empresa. Siempre estamos arriba de la yeja, que coman lo mejor posible. ¿También ustedes influyen en la siembra del alimento animal? Sí. ¿Qué es lo que han sembrado? Por ejemplo, este quinquirá, de aquí lo sembramos nosotros, todo lo que hay que sembrar aquí, la titonia. Pastos de alto contenido proteico a los que favorece un sistema de riego en las 54 hectáreas que poseen al norte del municipio Cienfueguero de Rodas, es de las experiencias que lideran centros como el de La Vega, que ya emprenden acciones dirigidas al mejoramiento genético de la masa para la obtención de animales de la raza Siboney. Les gestamos los animales y ya en estos momentos, ya hemos tenido partos de estos ejemplares y decirles que contamos con esta unidad y vacas superen los 8 litros de leche. Hoy en promedio está solo 4 o 3, pero vacas que nos han sorprendido, con la calidad racer que poseen, la genética que tienen. Una mega vaquería con 18 puestos para el ordeño facilitará el manejo del proceso con los animales. Estarían 36 vacas a la sala de ordeño, o sea que sería un trabajo rápido. Hoy contamos con 200 hembras bajo plan de reproducción. El objetivo es llegar alrededor de las 350 según vaya creciendo el área. Como bien podrían ver acá, contamos con 60 hectáreas de maíz, con vista a cedlas en silaje y tratar de, en el periodo seco, que se mantengan las producciones como estaba previsto. También otros espacios para el adecuado tratamiento de la masa ha concebido este centro de intervención genético lechero, La Vega. Dos naves de sombra, ya sea una para cada grupo, tener dos grupos de ordeño. Tenemos la maternidad, que ya está concluida, y el cepo de inseminación ya en los toques finales. O sea que ya en los próximos días estaríamos al 100 para arrancar ya estabilizando producciones. Con el asesoramiento de expertos del Grupo Nacional Ganadero se implementa este proyecto que apuesta por un desarrollo de la masa mediante estrategias alimentarias que ya en La Vega comienza a mostrar los resultados de la experiencia sin fueguera. Mayelin del Sol, Notisur.